¿Y es que te vas a casar? Pues no, por el momento no nos vamos a casar. Por el momento... Pues no sé a qué esperáis. Pero la buena es, Giancarlo. Lleváis 25 años. Tiene que llegar el momento. 42 años. Pero si tiene novia, Giancarlo. ¿Qué quiere decir por el momento? Hoy tiene muchas. Sara. Pero tú eres la número uno. Sara, ¿qué quiere decir por el momento? ¿Os lo estáis pensando? No, cariño, somos ya muy viejos. No, pero ¿qué quiere decir? Ahora hablando en serio. Hablando en serio, estamos de pareja muy bien. Yo voy a... Yo he estado este verano 18 días con él. Y con su hijo Cristian y su nuera. Y el niño que tienen de 4 años. ¿Te pica? Y he estado... Pues sí. O es un cuerno que te salve. Te voy a decir una cosa. Que hay piejos en los colegios. ¿Qué? Pero ¿cuándo tú has ido a un colegio? Pero ¿cuándo has ido a un colegio, Sara? ¿Dónde has ido tú a un colegio? Oye, una cosa. Hace mucho tiempo. ¿Qué María Antonia dice? Que estás con Yanka como pareja, como relación de placer. Claro, pareja, estamos muy felices, muy bien. Muy bien, muy bien. No, pero él a mí me ha dicho que eres tú... ¿Qué es lo que te ha dicho? Que eres tú la que te resistes. Que dices que con tres maridos oficiales ya has tenido suficiente. Sí, cuatro. Cuatro. Fíjate. Pero tienes ya... Mejor me lo pones. Ahora mismo tienes ya el divorcio, tú estás completamente... Eres una mujer libre. Pero ¿qué haces? Eh, Sara... ¿Y Tony también es una mujer libre ahora? Un hombre. No, hombre, un poco retomando la pregunta que acaban de hacerte. ¿Qué Tony? Tu último difunto. Ah, bueno, pues... No, Tony Maga, que homenajean en San Sebastián. No. Que ese fue tu primer marido. No, Tony no lo contó. ¿Por qué las dudas con Giancarlo de no casarte ya, si es que te gusta tanto? ¿Estás aplicando el frío y el calor? No, mira, él tiene una familia también que es responsable, porque él es una persona, un padre muy responsable, tiene sus hijos, tiene sus nietos... Sí, pero Antonia, ¿un padre responsable cuántos años tiene el hijo? No, no, todos son grandísimos. Ah, pero entonces, dices, es un padre responsable como si tuviera hijos de cuatro años. Pero te quiero decir que la familia tira mucho. Entonces, a mí, mi familia me tira mucho. Yo, cuando he estado este verano... Sí, ya se vio cuando te casaste. Bueno, Sara, cuando te casaste tus hijos los mandaste a las vacaciones. Claro, a los pobres. Vamos, Antonia. Es que me parece insólito que digas eso, Sara. Claro. Claro. Menuda eres tú cuando quieres. Tú llegaste a decir en este sofá que primero era tu vida, que lo más importante en aquel momento era tu vida y tu amor con Tonito, y que tus hijos eran mayores y por eso vivían aparte. ¿Eso lo dijiste ahí sentada? Sí, sí. Bueno, te voy a decir una cosa. Hombre, los viudos y las viudas, cuando se van a casar de nuevo y tienen hijos, casi nunca cae bien el hombre que va con la madre. Entonces, pasó lo mismo con mi padre. Cuando mi padre quedó viudo, a los diez meses conoció a mi madre y creo que a los pocos meses, pues, se casaron. Pero eso, ¿a qué viene? Sí, viene de que es el mismo caso. Que mi padre convenció a mi madre, dice, no te preocupes, que ellos, mi madre entró en la casa de mi padre y los tres hijos un poquito así de uñas, que era lógico y normal. Pero mi madre, pues, se fue haciendo con ellos y no pasó nada. El caso es que somos unos hermanos. Sí, pero Toni no se hizo ni con Zeus ni con Taís. No, espera, pero yo pensé, no, aparte... Pero Jean-Carla lleva 40 años conociendo a tus hijos y a todos. No, 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 no es problema con Jean-Carla, mis hijos en absoluto. No, con Toni. Lo que quieren es que me case con él o que me vaya a vivir con él y él conmigo, o sea, en absoluto no tengo ningún problema con ellos. Pero yo cuando, te contesto a lo que dices, que cómo me case y deja a los hijos, no. Yo pensé que al casarme, pues, ellos lo iban a comprender e iban a volver a casa. ¿Me explico? Pero cuando yo me di cuenta de que no era así, entonces, dije, Antonia, tienes que elegir. Tienes que elegir porque esto no puede ser. Pero, Antonia, ¿no hay una tercera vía que, además, teniendo esa experiencia tuya con tu padre y tal, de haber preparado un poco a tus hijos, haberles preparado un poco más... ¿O te viste cegada un poco por Toni? No, 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 no. Si los preparé, lo que pasa es que me falló. Me falló lo principal. Me falló lo principal porque, por ejemplo, si hubiera sido Jean-Carla, no hubiese habido ningún problema. Pero, por ejemplo, tu amiga Nelandino nos contó aquí que llegaste a chantajear a tu hijo Zeus para que se hiciera unas fotos con Toni... Eso no, eso no puede ser. Y a cambio de eso le dejabas irse a Miami. No, 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 no. Eso no es cierto porque eso no es cierto. Mi hijo ha ido a Miami todas las veces que ha querido desde que nació y mi hija cumplió allí los dos años. Y las fotos que se hizo con Toni eran de... Luego cumplió seis años allí. Nosotros tenemos una casa en Miami de hace más años que la Tana. Y el posado, entonces, fotografió con Toni, ¿era una cosa que tu hijo estaba de acuerdo? Perdón, no, es que lo conoció mi hijo a Toni cuando vino Toni, el primer viaje, vino a casa y entonces yo solo presenté a mi hijo. Y estuvo mi hijo como unos seis días porque él estaba preparando el viaje para marcharse a Miami. Porque su hermana ya estaba en Miami para pasar el verano en Miami. Y hablando de casas... ¿Qué es cuando hay que ir a Miami con que estaba a 45 grados de calor en verano? Ya, pero es que ellos adoran mucho... Ya, ya lo sé, Antonia. Ya lo sabes tú que... Y Antonia, ¿qué falló? Es decir, ¿por qué no congeniaron los niños y Toni? ¿Dónde estuvo la... ¿Dónde estaba la clave para que no se llegaran bien? Pues yo creo que tuvieron una intuición bestial. Más que tú. No se lo va a preguntar. Pues seguramente más que yo. Oye, Sara, ¿pero tú no crees que los chicos pensaban... ¿Qué les molestaba más? ¿Que fuera el matrimonio con Toni o el que ellos pudieran pensar lo que también media España pensó o sigue pensando? Que todavía ha sido un montaje y que esto... Perdona, sigue pensando no. Ni fue nunca un montaje. Fue una equivocación mía, total. A este respecto... Porque a los 10 días de casados, que nos casamos, creo, ¿cuándo nos casamos? Ah, tú sabrás, porque como eso no está claro... Porque tú saliste... Si no es casado... Pero qué lío es este, pero qué pasa, pero qué lío es este, pero qué bono, pero qué es esto. Tú sabrás... Bueno, que yo no me acuerdo cuando me casé. Es que yo no me acuerdo. Paquita lo sabe, Paquita lo sabe. Paquita se compró la ola, que venía ya... Yo lo sé, que vine en la guardilla donde vivo, ese día. Ese día, ¿verdad? Tú vives en una guardilla, en una guardilla, vine. El mismo día que se cayó... El mismo día que... ¿Ves? Entonces, por ahí... Antonio, en el 2001... Un momentito, un momentito. Al respecto del asunto, de lo que explicaba Marco Aurelio, de la impresión que... que pudo generar aquello, y la sensación que pueden tener muchos de que aquello fuera un montaje... El letrado Fernández goberna, manifestóse al respecto con estas bonitas palabras. Bueno, pues... Primero, es de verdad. Y los juicios, los juicios pendientes y todo eso. Y segundo, es una fuente de ingresos económicos. ¿Eso es lo segundo o lo principal? Lo principal. Yo digo que yo, le digo lo mismo que... De mentir, que soy abogado. Bueno, buen abogado, bueno abogado. Bueno, no sé si me lo abogado, pero digo de eso, de mentir. Este chico nació, se crió Tony, nació y se crió, tiene 38 años, el valor del dinero, de las inversiones, del esfuerzo, del trabajo y tal, porque se ha criado así. Y cuando nací, ya llevaba, desde el chico nació, llevaba el comunismo. Lo traigo, me pago el avión, tanto para los juicios como para las televisiones, y llamo, él se vuelve y yo me voy al pardo. ¿Qué decías de lo de la cámara oculta? No, que eso lo hizo un gran amigo mío y un gran amigo vuestro y un gran periodista. ¿Esta cámara oculta? Sí, lo siguió, lo siguió, y porque yo salía de la modista mía que está al lado de casa, en Núñez de Balboa y Hermosilla, yo salía para mi casa y salía con la madre de la modista, que llevábamos un perro que estaba toda la mañana sin salir, un perro maltés. Y se estaba veando vivo, claro. Exactamente, maltés, maltés de estos... ¿O lo que vean los maltéses? Bueno, Sara, pero de todas maneras, Giancar, aparte de las declaraciones que acabamos de escuchar, también Giancarlo en un momento manifestó que él pensaba que ese matrimonio tampoco había sido real, y este señor también dijo que era manager de Giancarlo, que tú no lo sabías, y que esto había traído también problemas. Pero bueno, pero si hay una cosa muy fácil de saberlo, pero eso está... O sea, yo tengo los matrimonios de Tony Mann, tengo el matrimonio de Ramírez Olaya, tengo el matrimonio de Pepe Tous, y tengo el matrimonio de Tony. No, no es real por eso, legalmente, real por que fuera de verdad, que era lo que yo te decía antes. No, hijo mío, eso, si dicen que no ha sido legal, es una tontería porque vais al juicio... Registro... No, no, Sara, no me entiendes, no es real de que no esté registrado legalmente, hablamos de real de que era un montaje. Pero bueno, que era... Es decir, hay montajes que también están muy bien legalmente escritos. Pensabas que era un montaje, pero no. No, pensaba no, todavía lo pienso y lo pienso con España. Un poco negocio, sí, al final fue un gran negocio para todos. Pues mira, gracias a Dios, como yo estoy ya, tengo el día 3 de octubre, tengo mi divorcio, ¿eh? Porque ahora han adelantado el divorcio, no lo sabéis, ¿verdad? Bueno. Nueva ley. Bueno, entonces mi abogado me llamó y me dijo, señora, usted va a ser enseguida ya de vida. Soltera otra vez. Vas a inaugurar la ley, vas a hacerla. Seguro que ya lo estás. Virgen no, pero conteras sí. Oye, una cosa. ¿Cómo le llamas? Sara. Hombre, después de cuatro años... Pero una cosita, que hablando precisamente de este letrado... Una mujer, una mujer tan hermosa como yo, y tan hermosa que he sido yo, ¿cómo puedo estar yo? ¿Qué eres? No has sido. No hables en pasado. Eres tonto de pensarlo. Oye, que diga, que... ¿Qué dice este hombre además? Que Janka tiene una novia. Ahí en Sicilia. Y lo sabe porque tiene un topo en casa de Sara. ¿Cómo que en Sicilia? Un topo. Me ha preguntado hace poquito, pero ahora que he descubierto al novio de la Sara Montiel, su auténtica novia. ¿Ah, después? ¿Se lo ha descubierto? Sí. ¿Este me trago todo el programa de la Comunicación? Sí, soy yo. Luego de... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Y también de viola. ¿Verdad? Eso no lo sabe Sara Montiel. Soy abogado de la Comunicación. Y tengo un topo dentro de la casa de Sara Montiel y sé todos los pasos que dan. Bueno, ya ha pasado ahí. ¿Sabías lo de la novia? ¿Te lo ha contado Giancarlo que tiene una novia? Yo creo que Giancarlo pues habrá tenido en estos cuatro años, cuando nos peleamos de nuevo, en estos cuatro años, pues un hombre no puede estar solo y menos Giancarlo. ¿Pero habéis hablado de eso? Me imagino que habrá tenido una novia. Pero cuando os peleáis, Antonia, ¿cuál es el motivo de él? ¿Es un motivo o es un pretexto para alejaros? Bueno, lo de Giancarlo y mío es muy complicado, en el sentido de que tenemos una manera de ser muy absorbentes, lo mismo él que yo, igual, somos iguales, nos conocemos muy bien. ¿Os chupáis? Lo que pasa es que Giancarlo pues es muy impetuoso y a veces se le va la fuerza por la boca. Antonia, si él es impetuoso, tú eres reflexiva. Tengo una cuestión que no me casa, vamos a ver, cuando tú dijiste este verano que te habías ido con Giancarlo a Cerdeña, hubo una gente y unos fotógrafos que te vieron en un pueblo de la Comunidad Valenciana y más en concreto en una pensión, cosa que a mí me extrañó muchísimo. En un hostal, maravilloso. Total, vale. Entonces tú que eres una diva, ¿qué hacías en un hostal? En un hostal familiar que si Dios quiere, el verano que viene, iremos de nuevo, mi hermana, Ana y yo, a pasarnos todo el mes de agosto. Sara, pero a mí me dijeron... Con la posibilidad de estar un mes entero de agosto allí. Sara, pero en que a mí... Un momento, yo entonces, siguiendo con la inmobiliaria, ¿qué pasó con la famosa casa de Tarará? Bueno, la famosa casa de Tarará, tú sabes, sabéis que en Cuba ni se compra ni se vende. Ni se vende. Entonces alquilas una casa... Pero él estaba en Tarará cuando te llamó a ti por teléfono en un programa, es decir, Tonito estaba en Tarará, en la casa esa. Se veía el fondo Tarará, Tarará. En esa casa. Tarará, Tarará. A ver, mojate, ¿qué pasa con esa casa? Esa casa, cuando se fue ya el cubano a los diez días de casado. La cubana. Bueno, la cubana, como tú quieras. Después no digas que no te metas con él, Sara. Yo no me meto con nadie. Claro, es que la otra vez le llamaste a un homosexual y después saliste en todas las televisiones diciendo que no. No, 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 no. Sí, sí, sí. De mi boca no ha salido... Sí, sí, sí. Y tomándote un café con chismo, además. Vosotros lo habéis dicho. No, lo has dicho tú, Sarita. Bueno, es que a mí me lo ha dicho tu Cuba, tu España, con mis amigos. Pero entonces no digas que no lo ha dicho. Pero yo... Claro. Y eso que no me había ocurrido. Pero yo, como no he tenido pruebas, no puedo decirlo. Y te lo decíamos todo el mundo, Sara. Antes de que te casaras, te lo decías. Continúa con lo de la casa. ¿Qué pasó con esa casa? ¿Qué pasó con esa casa? ¿Qué pasó con esa casa? Pues esa casa yo la alquilé para seis meses, porque más de seis meses no te alquilan ninguna casa en Cuba. Bueno. Entonces la alquilé porque está al lado de unos amigos míos de Bilbao que tienen allí negocios. Los del Tururú, del mismo Bilbao, ellos tienen allí unos negocios muy fuertes. A ver, Sara. Y dime, no, allí no se puede comprar. No, pero tú dijiste que la habías comprado, Sara. Eso ya lo sabemos, pero Soto... Yo dije que la había... Por debajo de la mesa... ¿Sabes lo que pasa, Sara? Que te cuenta la cosa. No te vas a equivocarme. Y después, como son mentiras, se te olvida. No, no, pero ¿qué se va a olvidar? Es que es muy difícil mantener tantas mentiras, Sara. Es muy difícil. Mira, dijiste, Sara, un minuto. Dijiste, hemos comprado la casa. No, 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 no. En Cuba no se puede comprar ni se puede vender. Eso lo dijimos nosotros. Ni así ni asado. Alquilas. Pero esto es complicado. Te lo alquilas por seis meses. Seis meses. Luego, si sigues, después de los seis meses, te lo pasan a otros seis meses. Renueva. Ya se lo alquilas. Te lo renuevan. Oye, como esto es un poco pelolijo, ¿por qué no nos lo explica ahora Sara mejor en esta pequeña pausa? Y ahora seguimos con lo del topo y todo esto. Venga, ahora volvemos. Sin embargo, amigos, gustaría que habláramos un poquito también de Zeus. Que le vimos en su aparición televisiva diciendo cosas muy bonitas de ti, de vuestra relación y de que tú eres para él un modelo a seguir y que... Bueno, ahí vimos una relación muy especial. ¿Cómo está Zeus ahora? Pues mi hijo está... está estudiando en Barcelona, canto. ¿Canto? Y ha hecho el contrato con la productora. ¿Qué palo toca? ¿Él cómo...? Pues... No, no sé... No, no sé... No, ¿qué tipo de... Toca varios palos... Sí, lo que sí va con segundas. No, no. Toca. ¿Tú lo habrás criado igual? No, igual... Madre es la que cría, Sara. Madre es la que cría. Pero eso no tiene nada que ver. Tú lo habrás criado de pequeñito cantándole, oye... Oye, pero abandonado lo de ser modelo, entonces... No, si eso fue... Eso fue una tarde que no sé por qué. Acompañamos a unos... Bueno, Sara, pero yo de todas maneras tengo una cosa para preguntarte. ¿Verdad que diga lo de modelo? Hablando de lo de modelo, hablando de lo de modelo, hay una historia que yo he escuchado por ahí, y creo que otro compañero en otra cadena alguna vez lo dijo, y después a mí me ha llegado por otras partes, que es una historia donde tú le decías a él que no querías a tu hijo, que no querías que él desfilara junto a Zamorano, a Manuel Zamorano, porque no querías que lo confundiera... Manuel Zamorano, que es tu perú, el consejo. Porque no querías que lo confundieran con las opciones sexuales que pudiera tener la otra persona. ¿Primero... ¿Zamorano tiene opciones sexuales? Bueno, según... Según todo el mundo. Según todo el mundo. Ah, como todo el mundo, ¿no? Por supuesto, a ver. Primero, primero, vamos a aclarar... Vamos a aclarar esto. ¿De modelo? Porque, primero, Manolo Zamorano es un chico que yo le conozco ya nueve años. Va a ser diez años. Además, perdona que haga un paréntesis, ayer tú fuiste al desfile de Francis Montesinos en Cibeles porque desfilaba Manolo. Porque fuimos toda la familia. Fue mi hermana, fue su madre, fue su padre... ¿La madre de tu hermana también? No. Ah, mi madre. ¿La madre de Manolo? Sí. La madre de Manolo, todo, ¿no? Pero es verdad que esa conversación existió, que creo que Manuel se puso a llorar... No, 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 cuidado. Y Zeus lo llamaba por teléfono. Se ha puesto a llorar nunca jamás porque Manuel es un chico maravilloso. Yo no estoy diciendo lo contrario. Maravilloso. La que no lo quería eras tú. Maravilloso, que yo no le quiero yo a ese hombre. Bueno, no lo querías con Zeus desfilando. Pero qué dices, pero si es íntimo amigo de mi hijo, y mi hijo, él se ha criado con la novia de mi hijo de pequeños, que son la hija del alcalde de Noblejas. ¿Samorano se ha criado con la novia de tu hijo? Claro. Qué trío. Bueno, aparte de eso, también había otra historia con respecto a eso. A su novia de pequeños. A Adel. No lo llaman por teléfono. ¿A Adel o a Adel? No, no. Zamorano tiene una novia que vive en Granada. ¿A Adel no tiene novia? Zamorano tiene una amiga de pequeño que al parecer lo que se rumorea es que esta chica que vive en el mismo pueblo de Zamorano, Zamorano, se la hubiese encasquetado a Zeus para hacer este montaje maravilloso de que Zeus tiene novia. Oye, oye, oye. Esa es la historia que hay. Oye, 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 oye. Te pregunto yo si es así o no. Cuidado con la historia. No, te pregunto yo si es así. Pues yo te contesto. Cuidado con la historia. Mi hijo tiene 21 años. Sí. Mi hijo quiere cantar. Sí. Y si tú le pones a una hermana tuya, se la tira enseguida. ¡Hombre! Oye, oye, pero ¿sabes? Hay que vigilar el ímpeto sexual de ese muchacho. Yo creo que a mi hermana no le gustaría, pero en cualquier caso yo la puedo llamar. ¡Uh, que sí le gustaría! Pues no sabes lo que lleva. Pero que para cantar tampoco hay que tirarse a las hermanas de nadie. Lo que lleva. Así, así. Entonces, claramente, él está en Barcelona, va a estar en Barcelona, para trabajar, sí, para trabajar en la voz. Aurelio, ¿qué es eso? Así vamos a cantar. Pero Sara, lo último que te oí también es que quería hacer algo de dirección de hoteles. Algo de dirección de hoteles. Eso lo dijiste tú. ¿Dirección de qué? De hoteles. Yo quería dirigir algún hotel, que estaba estudiando también para dirigir hoteles, algo de hostelería o de lo que sea. Ah, bueno, porque él está estudiando al mismo tiempo, cuidado, él está estudiando al mismo tiempo, ¿cómo se llama? ¿Dirección de hoteles? ¿Dirección de hoteles? ¿Dirección de hoteles? ¿Dirección de hoteles? No, no, hostelería, pero... ¿De dirección de hoteles? De dirección de hoteles, porque él sabe... Este es lo más alto de lo mejor. Oye, pero es muy multiuso este chico. Porque él sabe tres idiomas, y entonces... ¿Modelo ya no? Dijo, pues, me gusta y sigue estudiando. ¿Modelo ya nada? No, que va, si modelo ni ha pasado de aquí a allí. ¿Cantarías con tu idioma? Oye, una cosita, una cosita, un momento. Salió primero diciendo que quería ser modelo, después vino todo lo demás. No, ya... Después vino lo de cantante y lo de hostelero. Ella, él ha estado estudiando hostelería, ha estado hasta ahora, y sigue, va a seguir. Lo que pasa es que él tiene que ahora marcharse a Barcelona por 15 días para con el profesor que le han puesto. Pero, Antonia, en 15 días uno no educa la voz. Es un curso rápido. Sí, pero... No, pero rápido. Oye, por cierto, Sara, que me acaban de mandar un mensajito. ¿Me dejáis hablar? Sara, era bueno, hombre, hemos metido. ¿Me dejáis hablar? Porque parece ser que vosotros lo sabéis todo. Hombre, no. No, es que yo... No, es que tú no, Sara. Más que tú nunca. Pero es que me acaban de mandar un mensajito, Sara. Si te callas... No, pero espérate. Si te callas, mis horas... Es que me acaban de mandar bajo del agua, María Antonia. Y esperas a que hable. Ya, ya, no, no, pero es que me acaban de mandar un mensajito. Porque si no, no te vas a enterar. Sara, me acaban de mandar un... Escúchame. Escúchame, Sara. Escúchame. Escúchame, Antonia. Hombre, y ahora... Si querés que siga así, no, no, no. Sara. Sí, hombre, que... No, no, no. Sara, que me acaban de mandar un mensajito. Bueno, ¿cómo es? Divino, divino. El mensaje es divino. Y dice, Sara estuvo precisamente un mes en el hotel de este, en Santa Pola. ¿Con lo del canto? En la tierra maravillosa de Alicante, en el hostal. Porque la dueña del hostal era una fan maravillosa tuya que no te cobraba, Sara. Y que por eso estuviste el mes. Venga, hombre. Eso no es cierto, cariño. Porque ese hostal... Si quieres lo compras. Tiene una fama maravillosa. Claro. Maravillosa. Será por dinero, Antonia. Donde van desde hace 40 años. Es familiar totalmente. Y en esa playa hay una playa preciosa donde estás tranquilamente, no te molesta a nadie y estás muy bien. Ni los famos. Y vuelvo a decir que el año que viene, si Dios quiere, volveré con mi mamá y con Ana las tres. Pero sin el bañador verde, Sara. Pues ella se pone el bañador que le sienta. Una de dos piezas que te vendrá bien. Pues ahí podríamos llegar. Bueno, pues dos o uno. ¿Qué pasa? Estoy ahora contigo, Antonio. Pero atendamos también, por favor. Bueno, te digo. Mi hijo se va a Barcelona. A Barcelona. Quince días a cantar. Pero eso no es nada. Quince días. Viene a Madrid y está tres días en Madrid tomando clases de baile. Ah, de baile. Y se vuelve a Barcelona a cantar. En tres días tomo lecciones de baile. Claro. En tres días. Vale. Son tres días a la semana. Para el videoclip que habrá que bailar, digo yo. Antonio. Lunes, miércoles y viernes. Él se está preparando. A ver, una cosa. Para el videoclip. Oye, Antonio. ¿Para qué quiere bailar? Oh, qué gallinero tan grande. Antonio, yo de verdad que te comprendo más. Porque es que no hay manera. Esto es tremendo. Antonio, ¿por qué no estudia canto y baile en Barcelona? Y se evita el trasiego de Madrid a Barcelona. Porque tiene un profesor en Madrid los tres días. Es que le gusta estar abierto de piernas. Ah, no digas burras. Y otro pie en Barcelona, Antonio. A ver, ¿quiere ser cantante, quiere ser bailarino, quiere dirigir hoteles? Pues mira, en un hotel puede cantar y bailar. En los hoteles. En el patio este. Ay, de verdad. En las penas. Oye, una cosa. De verdad me permitís... Tampoco me pasa nada porque a lo mejor le podría comprar el hotel. Oye, Sara, pero de alguna manera. Yo recuerdo. Tiempo, tiempo, tiempo. Piro, piro, tiempo. Porque yo estoy... Lo que yo estoy... Lo que yo estoy haciendo y apoyándolo a mi hijo. Claro que sí. Apoyándolo. Bueno, madre, como debes. Porque es muy buen niño. Sí, pero yo veo una cosa mal. Veo una cosa que haces mal. Y va, no, ¿qué voy a hacer mal? Sí. ¿Qué voy a hacer mal? No lo riñáis. ¿Qué voy a hacer mal? No vas a decir a mí que yo hago mal con mi hijo. Muy poquito, sí. Bien, bien, bien... La productora es catalana. Le tienen... Es un contrato maravilloso. Que sí, que sí, yo de eso no dudo. Él allí. Pero no te da... Pero Sara. Pero allí no hay escuela de baile moderno. Pero Sara, Sara... ¿En Barcelona? No, en Barcelona no hay escuela de arte moderno. Pero por favor, si está el mejor instituto de teatro, baile, danza y todo, está en Barcelona. Por favor, Sara, esta no me la cuelas. Hombre, te la cuelas, pero no te la cuelas. Me vais a disculpar un momentito, de verdad. Disculpadme por atender también las demandas de la... Victoria, eso... Un momento, un momento. Eso, por tu parte, es desinformación. Venga, porque no voy a ir en Barcelona. Seis de la Ver es el mejor coreógrafo que hay actualmente en España de baile moderno. ¿En dónde? En Barcelona. Pues dame el nombre porque se va a Barcelona. Pues yo te lo daré luego. Porque nosotros lo hemos buscado y yo no lo hemos encontrado. Pues yo te lo diré. Hacedme el favor, de verdad, porque tengo a la dirección del programa. Se quiere que también entremos en una... Y además, antes de pasar esto... Claro. Un vencido, por favor, Antonio, de verdad, te lo juro. De verdad, te lo juro, por favor. Sara ha levantado un aplauso del público muy bonito cuando ha dicho no porque no fui la madre que lo parió. He citado su madre, soy su madre. No, porque los genes... Claro, porque los genes son los genes. Los genes, pues yo canto porque a lo mejor un abuelo mío o un... Mi madre cantaba, no cantaba mal, no desentonaba, no cantaba mal. Pero vamos, que de mí no tiene nada. Los genes de su madre y el genio de la que la crió. De mí no tiene nada, nada más que la educación que le he podido dar y el cariño. No, mira, hablando del asunto este, quiero recordar unas palabras de Zeus a este respecto. Vamos a recordarlas. En un programa de televisión hemos visto a tu madre biológica y a tu supuesto padre biológico. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentimientos salieron de ti en ese momento? Lo único que te puedo decir es que para mí mi madre serás, seguirás siendo y siempre será Antonia Vaz, conocida públicamente como Sara Montiel. Mi padre, por desgracia que no está, como Pepe Tous. Para mí no hay otros padres. Así de claro, lo tiene y así de claro lo tiene. Y yo te digo unas cosas, Sara, y te lo hago como pregunta. Ahora me toca a mí, que ya te lo pregunte otra vez por teléfono, pero te lo pregunto ahora que estás ahí. ¿No te da un poco de pena, ahora que tú crees que apoyas tanto a tu hijo, ¿no te da un poco de pena dentro de esta carrera que el chico se quiere abrir, de repente ir de plató en plató para hablar de su madre biológica, para enseñar a su madre biológica, para que tenga que, o sea, echarle a este mundo a que... Perdona, él ha ido solamente a dos programas muy decentes. Que yo creo que no tenía que haber ido. Oye, lo es, pero es muy decentes. Escucha, escucha, escucha. Menos. ¿Cómo que no? ¿Cómo menos? Pero vamos. ¿Qué ha dicho? Antonia, lo dirás porque estás sentada tú ahí. No, cariño. ¿Pondrás en tela después? No, pero hay una cosa muy grave. Pero me la juego. Antonia, me la juego a decencia con quien quieras. Yo a Tomala la quiero mucho. ¡Ahí va! ¡Bravo! Como sé que nos quiere, por hecho lo insisto. Antonia, como a ese de los... Antonia, que nos quichamos cada día. Y limpio. Lo que está claro es que Zeus fue, por dinero, que yo creo que no necesita, a hablar de un tema bastante escabroso de su vida. No, 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 no. A él le dijeron... Y que yo creo que tú solo deberías haber ahorrado. Perdóname. A él le dijeron las preguntas que le iban a hacer. Y luego cuando... Ah, pues eso... Cuando estaba en el contrato... Eso no es decente, ¿eh? Eso está muy mal. Las preguntas... Ay, aquí no decimos la pregunta. No, no decente. Una vez que estaba en el plató... Así somos más libres. Le fueron a decir otras preguntas que no eran. No, perdona. Perdona, Sara. Oye, pero perdóname. Perdona, Sara, porque eso es una mentira. Siento decirte que eso es una mentira. O sea, ya lo has visto. No, no, es que te voy a leer un extracto del contrato que tú y Zeus firmasteis. Exactamente, dice... No, yo no. Sara... Perdona, tu representante. Bueno, pues tu representante. No, 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 yo no, porque yo... Mi hijo tiene su representante. Lo que tú firmaste con Telecinco. Y a lo que fuiste, a Telecinco, a hablar. Sara viene a hablar de su vida personal, pasada y presente. La adopción de su hijo, Zeus. Pepe Tows y Tony Hernández. Zeus viene a hablar de su madre, Sara, y su padre, Pepe Tows. ¿Cómo se ha sentido al ver a su madre y a su hijo biológico por televisión, sin presencia ni llamadas de su familia biológica, y de su relación con Tony Hernández? Quiero decir, un chico que pretende tener una carrera coherente, de repente meterle en los platós a que hable de su adopción, de su madre biológica, de lo que sintió... No, no, él no habla. Por dinero, me parece muy mal, por tu parte, que eres su madre y la que tiene que aconsejar que no se meta en ese mundo. Perdona, 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 pero él no se ha metido en eso. Perdona, si va por dinero. Hombre, no. Lo has metido tú. Hombre, no. Es más, yo para... Permítanme, permítanme a Jiménez, que le cuesta meter una prosopopeya. Sí, porque no puedo. No, es que yo conozco personalmente a Zeus y a Thais, y creo que son dos chavales estupendos, muy bien educados por Pepe y por Antonia, y que no sé para qué Aurelio saca estas aviesas intenciones de desvíos, desviaciones. Es un chaval perfectamente estructurado, perfectamente definido como hombre. No, perdóname, yo no he sacado ninguna de las anulaciones. Tú las has sacado y las has dejado caer, y me ha parecido una indecencia. No, 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 no lo he entendido. Mira cómo te ha tenido que contestar. Perdona, yo en ningún momento... No, déjame hablar a mí ahora, que tú ya has hablado bastante diciendo... No, en ningún momento lo he disinuado a Jimmy, te habrá enterado mal. Lo que quiero decir es que yo conozco a estos chicos, y los he visto, y que son dos chavales estupendos, y muy serios, y muy responsables. Además, Antonia... Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué su madre? Antonia, nunca han tenido problema en hablar de que están provijados o adoptados por vosotros. O sea, que desde pequeñitos, que yo he estado con vosotros, pues ellos han sabido perfectamente de dónde procedían. Tanto Thais como Zeus y han... Y nunca han tenido la resistencia cuando han tenido edad de hablar. A las cámaras, siempre han estado en un segundo plano muy discreto, que eso es loable, y yo desde siempre les he respetado por eso. Pero en el momento que sales ya a este circo mediático, entras en el circo y estamos las fieras, los domadores, los trapecistas, y entras en un mundo en que no sabemos... Los payasos y las payasas. Pero no sabes por dónde te va a salir el tiro. Entonces, creo que es la peor carrera que le puedes dar a tu hijo meterle en este circo. Sinceramente, cuando no lo necesitas ni él ni tú... Y sobre todo, un momento, y sobre todo, Sara, cuando estamos criticando a Contreritas, a Contreritas por ir a lucrarse de su madre y salir el niño joven como el tuyo a estar en los platós, a mí me parece que el discurso de Antonio, en este sentido, es muy coherente. Es decir, si tu hijo quiere ser cantante, no sé qué hace en otros platós o por los platós decentes, como dices tú, hablando de cosas que no tienen nada que ver con la profesión. Ha estado solamente en dos... Ya, pero hablando, perdón, un segundo... Sabiendo... ¿Me dejáis hablar? Sí. Porque si no, voy a cobrar y me voy. No, 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 cuenta, cuenta. No, no, pregúntale a ella. ¿Que tienes que comprar un hotel? Claro, claro. Sara, que tienes razón. Es que en este país con 18 años se puede ir a la cárcel, pero no a la televisión. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiere decir ella. Que con 18 años te pueden meter en la cárcel, pero a la televisión no puedes ir. Oye, tú, yo lo que digo yo... Eso es lo que dices tú. Oye, perdona, yo, apoyando un poco lo que dice Antonio, a mí, lo que dice Antonio, de este programa, perdona, un segundo, un minuto, un minuto, a mí la versión que me llega, y me gustaría saber si la verdad, es que tú no solamente, como dice Antonio, conocías esos contenidos, sino que, perdona, tú me haces muchas gracias, según yo que lo sé, que lo sé de muy buena tinta, Bueno, pero para eso estás tú, para que yo te pregunte, porque tu hijo dice esto, esto, y que tú dices esto, tú no sabes nada, por eso te pregunto, por eso te pregunto, por eso te pregunto, nada, mi hijo es un chico de 21 años, que canta desde que nació, que canta desde que nació, al nacer yo no haría, Ay, mira, Sara, yo ni me he metido con tu chico, es que ya, vamos a ver, yo ni me he metido con tu chico, pues yo cantaba a los dos años, perdóname, Sara, que tú así he salido, Sara, yo ni me he metido con tu chico, ¿Y qué te crees? ¿Y qué te crees? Que todos los cantantes nacen, nacen sin, el cantante que nace cantante, ya nace cantando, ya nace cantando, ahora se tiene que preparar, como el cantante que tiene una voz maravillosa, Pues para lo lídico, pues se prepara en lo lídico, Sara, Sara, acuérdate, acuérdate, Sara, es muy joven, eso de cantante es nuevo, porque acuérdate, y a mí me parece estupendo que sea cantante y que trupe muchísimo. A mí, pues lleva ya seis meses, en Barcelona estudiando, acuérdate, cuando tú lo que querías no era ni que fuera modelo, ni que fuera cantante, ni que fuera hotelero, sino que terminara una carrera que tú le estabas pagando. Estaba en un momento, mira, los hijos, de pronto, más el hombre que la mujer, la mujer es más decidida y sabe más lo que quiere enseguida. Que te lo digan a ti, que a los 16 años le he dicho lo por el amor, a ver, que termines ahora su explicación, por favor. Entonces, mi hijo, pues era lógico que estuviese al mismo tiempo estudiando, no estelería, no estelería, ni empresariales. No estelería, otra cosa que va, que coja mucho, no, y sigue, sigue estudiando, o sea, sigue estudiando. Me explico, porque él me decía, bueno mamá, como hablo francés perfectamente, inglés perfectamente, y español, pues me gustaría... ¿Cantar? Eh, no, antes de cantar. Él ha cantado siempre en casa y le ha gustado mucho la música y tiene todos los discos de todos los grandes cantantes, sí, le gusta mucho la música. Entonces, y él ha cantado en casa, pues en su habitación, en el baño, en el salón, en los cines de año, pues ha cantado, venga, cántate una canción. Y se ha echado una canción, porque no desafina. Si yo, como Sara Montiel, que de lo único que entiendo es de quién canta y de quién no canta, y de quién canta y no puede cantar aunque quiera aprender, porque no se aprende a cantar. Para que te enteres, Adelio. ¿Y entonces para qué va a Barcelona el profesor? Yo no canto nada. Para impostar la voz, para la respiración, para tener, para enseñar... Técnica. Técnica, claro, yo tengo una técnica. Yo quiero oír una culpa de Sara Montiel, que tenemos una técnica. Que me diga que para. Dejadlo, pues si lo pasan bien, Rini, que me diga que para. Pues muy bien. Oye, Tamara, Tamara, tú que sabes quién canta y no canta. Tamara, llamada ahora ámbar o vete a saber cómo. ¿Tú crees que canta o no canta? Yo no la he oído nunca. Qué elegante eres. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Y mira que insistimos. Oye, una cosita, una mentira, una mentira, por favor, por favor, por favor. Y Neira, Neira, que ha sacado un disco, ¿canta o no canta? ¿Eh? Ernesto Neira. Ernesto Neira. Tampoco lo ha oído. Bueno, una cosita, a ver, refiriéndonos a Zeus y a las cosas y a los dimes y a los diretes. Hablose de una enfermedad de anorexia que el chico pudiera padecer. Y esta era su respuesta al respecto. ¿Cuántos kilos has perdido? Pues mira, fíjate, las imágenes que salían ahora de cuando... Pues mira, de cuando estaba gordito, por decir la buena manera, pues tendría unos 14 años, más o menos. Pues te digo que pesaba casi 90 y pico kilos. Estaba fortote, ¿eh? ¿Y ahora? Ahora, pues mira, pesó como 72, 73, 74. No sé decirte lo con cierta exactitud, pero más o menos por ahí. Y Zeus, cuando alguien dice, dijo, que eras anorexico... Mira, esas cosas, para mí, la gente que dice esas cosas sin saber realmente... Yo creo que hay gente que lo dice por decir, que realmente no sabe lo que es. Y yo te garantizo que de anorexico tengo muy poco, porque como lo que me echen delante. Hijo mío... ¿Qué dijo el cubano eso? Es que Tony, esa historia salió... Porque Tony, esa historia que hay que acordarle al público, que salió... Por mí, dijo que mi hijo estaba anorexico y que yo lo dejaba a él porque mi hijo estaba anorexico. Yo lo dejaba a él. Pero que tú no lo días, vamos a ver. A ver, Chimo, la historia es la siguiente. Yo no utilicé a mis hijos como... A ver, a ver, a ver, a ver, que explique... No es así, Sara. No, pero es como lo está contando Sara, ¿sabes? Pero ella lo cuenta como ella lo vive. Bueno, pero José, se le olvida y lo cuenta mal. No se me olvida, no se me olvida. Claro. Yo soy una señora que no se me olvida nada. Estoy perfectamente de la cabeza. Se te olvida las cosas, Sara. Y tengo una memoria que es la... O mienten mucho. Es la hosti. O mienten o se te olvida. Bueno, pero eso no lo dijiste así. Sara, lo de la anorexia lo contó Tonito. Un niño estudia en Barcelona. Y dijo que era una conversación telefónica que tuvo contigo. Hombre... Y tú le dijiste, ven a España porque tengo problemas con mi hijo. Para que mi hijo se cubre viniendo a Tonito. La historia que contó Tonito fue que tú le dijiste que te tenías que separar porque tu hijo estaba muy enfermo. Esa fue supuestamente la excusa que tú le das a Tonito. Y que por eso tiene que firmar ese famoso poder que después dijo que no lo había firmado y que sí lo había firmado. Y era por eso, porque tú le... Un poder que supuestamente le había firmado para empezar los trámites del divorcio. Él firmó una separación de como un acuerdo. Claro, pues ese poder. Porque él estaba en Cuba, no estaba aquí. Tendría que firmar un poder. Tonia, Antonio, estamos hablando de Tony muy en el pasado. Ay, ¿de verdad? ¿Qué sabes? Yo no tengo ganas de hablar de ese cubano. Ya sé que no tiene... Que viene, que viene. He sentido como mujer, como persona, como todo, una vergüenza horrible. ¿Qué mala compra hiciste? De ti y de él. Horrible. ¿Por qué? De ti y de él, de todo él. Horrible. Sara, pero ha sido culpa tuya. Una vergüenza que me equivoqué yo. Ha sido culpa tuya. Ahora me equivoqué yo. Porque hay gente de reportaje que vendiste con él. Yo no le he hecho las culpas a nadie. He dicho que yo he tenido la culpa... ¿Y por qué se cambió? ¿Por qué se cambió, Sara? ¿Por qué se cambió? Hombre, porque me di cuenta de que era como era. Porque lo defendías con uñas y dientes. Claro, pero cuando vi que no era así... Cuando todo el mundo te lo estábamos diciendo, la que nos cayó por tu parte y por parte de él. Pero escúchame. Estaba enamorada, la mortiega... Mira, te has equivocado. Hoy te doy una avena, Chimo. Hoy hablé en verano. Me he equivocado. Me he equivocado. Está muy rico allí y si quiere venir aquí que venga me la digo. Me has venido todos los años. Porque yo voy a estar divorciada dentro de tres días. O sea, ¿cuál fue mayor equivocación? Yo no quiero saber nada. ¿Esta de Toni, tu cuarto marido, o la de Chente Ramiro de Novaya, el segundo? No, 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 no. El de Chente fue una equivocación, pero amigablemente. No, Chente es buen tío, hombre. Chente es muy buen tío. Pero es buen tío. Que la quería retirar del cine. Ah, bueno, eso es otra cosa. Y asinistraron los caudales. Bueno, Sara, una cosa que te quería... Bueno, pero eso es otra cosa, no. ¿Aquello no fue equivocación? Hay una... No, no nos comprendimos los dos. Él se había casado con Antonia Fernández y con Sara Montiel la quería retirar del todo en el 64, cuando yo tenía cuatro películas firmadas. Bueno, pero te equivocas con Chente y te equivocas con Donito. Vamos a ver, Sara. Bueno, pero fue de diferente manera. Pero solo se equivoca con los pares, con los impares acierta. El próximo, oye, Sara, hablando de tus hijos, el próximo es bueno también, claro. Sara, 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 hablando de... Oye, igual no somos decentes, pero damos mucha risa, ¿eh? Te lo pasamos, vamos. A ver si te va a dar algo, Sara, de tanta risa. De aquí que a nosotros. Va. Oye, Sara, Sara, a ver, mamá. Hablando de tus hijos, hablando de tus hijos, y vuelvo a repetir y lo digo, yo contra tu hijo, Seo, no tengo nada, porque me parece un chaval estupendo. Siempre me lo... Y no tengas nada con él porque te saco las tripas. Siempre me lo ha parecido, siempre me lo ha parecido, pero me parece que tú no los has respetado como tal vez muchos de nosotros sí lo hacemos. Porque primero lo sacas en una portada para anunciar tu separación y después... A mis hijos conmigo. Perdona, perdona, que no venía a cuento, porque la que te separabas eras tú y no ellos. Sí, con mis hijos conmigo. Claro. Y punto número uno. Y punto número dos. ¿Pero qué pasa? Cuando tú vas... Perdóname. ¿Pero qué pasa? Cuando tú vas, perdona, cuando tú vas a Salsa Rosa, escúchame, cuando tú vas a Salsa Rosa, tú sabías perfectamente, tú sabías perfectamente que a él le iban a poner los vídeos de toda esta gente horrorosa que ha salido. Y tú lo pusiste por dinero, porque sabías que a ti te iban a pagar más dinero si lo llevabas a él y ponías los vídeos. Pero igual el dinero, Antonio. Eso no, ya estamos. A ver, que Sara tiene que... Eso es verdad, Sara. Y te puedo asegurar que sé cómo se hizo ese contrato y sé quién firmó ese contrato. Y era un poco lo que decía Antonio. Un poco, no, todo, perdona, que le acabo de leer el contrato. Bueno, todo. Hasta la coma. Hasta la coma le puse un poco. Claro, era lo que decía Antonio. Es decir, tú sabías perfectamente y te puedo decir hasta cuánto cobraste. Fíjate tú. Para que después digas que es que yo no sé. Dime cuánto cobré. Eh, 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 indiscreciones. Venga, cuánto cobré. No hablan de mí. ¿Cuánto cobré? Mucho más lo que tenías que contar. No, no, no. ¿Cuánto cobré? No, no, pero dilo. Mucho no. Mucho es una antigüedad. ¿No has visto el contrato? Hay que decir dos millones. Supuestamente dos millones y medio. ¿De qué? De pesetas. Antiguas pesetas. Mira, Antonio. ¿Cuánto, cuánto? Yo creí que era de euros. No, dos millones y medio de pesetas. Pero hombre, pero si Antonio no se siente a ningún sitio por menos de ocho de nueve. Sí. Sí. Solo aquí. Pero de todas formas. Pero porque no somos decentes. ¿No? Yo tengo... No has tomado por, por, por... Antonio. Oye, pero yo te lo... Antonio, de todas formas, estamos hablando mucho de Zeus y nada de Thaís. Pues cuando mi Zeus saque el disco y os guste... Vendrá aquí. ¿Eh? Vendrá aquí. Y cantará. Vendrá eso porque tendrá que hacer publicidad para su disco. Hablamos de Thaís. Eso será lo suyo. Eso será lo suyo. Hablamos de Thaís. Ha acabado la carrera ya. Pero cuando uno ya... ¿Eh? Thaís ha acabado la carrera. Este año acaba. ¿Y el novio de Thaís? Porque ella va un año retrasado por el español. ¿Y Thaís? ¿Y su novio? Sí, ya, ya, ya. Porque él ya estuvo hasta los 15 años todo en inglés. Entonces le ha costado más... Pero a Thaís no saldrá a los medios, ni saldrá a hablar de su vida privada, ni tal. No, nada. Porque sabe que en el momento que saldrá a hablar de tu vida privada, estás en boca de todo el mundo. Y todo el mundo va a opinar. Claro. Y Aurelio sacará una cosa, el otro sacará la otra. Claro. Antonio, mi hijo también baja de casa, están los periodistas abajo y dicen... Oye, Zeus, que no sé qué dicen. No quiero saber nada, por favor. No me preguntéis nada. Pero, 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 pero... Es que una vez que has salido en un plató cobrando, te meten en el micro, a tu hijo nadie le metía en el micro, nadie le preguntaba nada. Porque solo salías tú, con el perrito, con Guchi. Y yo digo una cosa, qué maldad, qué maldad hay que vaya mi hijo conmigo o sin mí a un programa que le dicen, te vamos a preguntar esto, esto, esto y esto. No, pero si no es una maldad, ¿sabes? No se está hablando de eso. Y después, no, 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 no le dicen esto, esto y esto. Pero sabe perfectamente que a él nunca le ha gustado la presa. Entonces, el pobre, digo el pobre porque se encontró... Perdona, en el contrato pone que iba a hablar de cómo se sintió al ver a su madre y a su hijo biológico, a su hermano biológico, por televisión. Eso es lo que se firmó en el contrato. Nada de contrato, nada de eso no se puso nada. Y ir a un trato por dinero para contar la vida privada de uno es exponerte a que todo se firmó a eso, Sara. Porque si se hubiera hablado de la madre biológica, mi hijo no va. Porque no le interesa. Perdona, que es que no puedes decir que no ha aparecido. Es que Taís ha estado siempre mucho más sensata, concretamente cuando el huracán Tony Hernández, que ríete tú de todos estos que están asolando el Caribe, eso sí que fue un terremoto, Tony Hernández. Ella jamás entró al trapo e incluso cuando se fueron a vivir solos a la calle Miguel Ángel, pues se quitaron de en medio. Pero solos pagados por Antonio. ¿Y Taís qué le aconsejó a su hermano al saber que iba a hacer su debut en los platos? ¿Vete, no vete, haz lo que quieras? No, no le dijo nada porque mi hijo tiene 21 años, es un hombre. ¿Pero no lo consultó con su hermana? No. ¿Es buena la relación de los dos hermanos? Buenísima, ¿no? Y tú, Sara, le dijiste, ¿sabes dónde te metes? Pero son completamente diferentes. ¿Tú le aconsejaste? O sea, mi hijo pasa de la prensa y mi hija no. Oye, ¿cómo está el novio? ¿Qué pasa de la prensa? Mi hijo contesta a la prensa. Hola, tal, pues estoy bien, sí, sí, me voy a Barcelona. El otro día salió, sí, sí, me voy a Barcelona a estudiar, que tengo para sacar el disco. El chico no dijo ni... Y sin embargo, perdona, 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 pero cuando quería ser modelo, bien que iba de fiesta en fiesta, fiestas B, bastante B, hablaba con la prensa, les contaba a todo el mundo y estaba encantado. Ah, sí, porque le dio por... Por ir a las fiestas y hablar a las cámaras. Ah, oye, pero es que eso es lo que hacía Tamara lo que va a hacerse por publicidad. Pero es que eso es lo que hacía Tamara lo que va a hacerse por publicidad. Sara, vamos a ver, a ver, Sara, estuvo este verano acudiendo junto a Paloma Cela a unas fiestas, la verdad, que bastante casposas, en donde hablaba con la prensa y ahí es cuando quería ser modelo. Sí. Entonces, eso es lo que no nos parece, o no, o sea, nos parece... No, a mí no me gustó. Un tanto, pues a mí, ahí... ¿Por qué lo apoyaste? Porque supongo que Paloma no lo haría por muchos propios. No, no, yo le pedí a Paloma que si mi hijo quería... Ser modelo. Ser modelo en la pasarela de la Cibeles o cualquier cosa, ella que lo podía... Encautar. Venir a casa y hacerle caminar, tal, eso. Pero Sara, eso central es... Pero no llegó tampoco a hacerle caminar porque enseguida Feu dijo, no mamá, no mamá. Cambió de opinión. No, mamá. Pero tú entiendes que eso es entrar por la puerta falsa en una profesión, primero hacerse famoso delante de las cámaras y contar su vida y tal, y luego decir, oye, voy a grabar un disco, como Tamara, que ahora quiere... Pero que es su vida, si tiene 21 años, si él tiene una vida tradicional. Pero tiene una madre que sabe lo que es este medio y le tiene que aconsejar a Feu, ¿dónde te metes? Que mira que luego las cosas no son tan fáciles. Oye, y hablando de ahí, ¿te da pena que Zeus haya elegido ese camino artístico, pseudoartístico? No, en absoluto. Yo lo elegí con 13 años. Ya, pero Sara, vamos a ver. Y no me arrepiento. No es lo mismo. Y lo apoyaré. No es lo mismo. Lo apoyaré porque canta muy bien. Si no cantara bien, le diría... Ya, pero una cosa, Sara, una cosa que te quiero decir. No es lo mismo cuando tú saliste a cantar que te lo hiciste y te lo curraste a ser hijo de que siempre va a estar con el peso del apellido hasta que se lo quites y se lo quita, que sería estupendo. No, porque él es un tío y canta, no es una mujer. Si fuera mi hija, pues a lo mejor diría... ¿Tiene un nombre artístico? ¿Tiene un nombre artístico? Zeus. ¿Perdón? Pero el nombre artístico es Zeus Montrelo. Zeus, Zeus. Oye, Sara, el novio de Thais, ¿cómo está? ¿Cuál? El que tiene. ¿Pero cuál de ellos? Ah, no sé, dímelo tú. Porque sale un novio con un novio, está tres meses con él y a los tres meses quedan amigos y luego se echa otro novio. En mayo, en mayo, tú diste unas declaraciones en mayo diciendo que estaba saliendo con un chico de su universidad. Sí. ¿Sigue con el mismo chico? Esto fue en mayo, no creo que cambie de novio tan rápido. No creo, no creo. Pero está por hoy en día... Pero ya no se ha ido a Lisboa a ver el show de la Madonna con otro chico. Con otro, o sea que el de la universidad, nada. ¿Te importaría que con ese chico con el que fue a Lisboa a ver el show de la Madonna, como tú la llamas, la Madonna, que yo también la llamo la Madonna... La Madonna. ¿Te importaría que Thais se acostara con ese chico? Uy, pero ¿qué va a decir la madre, hombre? Es que tú también... Que tiene 25 años, Thais. Oye, pues entonces ya va a decir... Sara, tú has sido muy liberal. Si los pasas bien, no, ¿verdad? Yo no he pensado en la vida privada de mi hija si ha tenido un novio, se ha acostado con él o si no se ha acostado. Eso es una cosa de ella que me parece... Entre vosotras, Antonia, no hay esas confidencias. Nunca le has dado ningún consejo cuando era más joven, decir, bueno, pues... Hombre, consejo... ¿Cómo van a dar consejos si a los 13 años andaban por esos mundos de Dios? Tú nunca a Thais o a Zeus les has dado consejos antes de que inicien su andadura. Una madre da consejos a sus hijos, mujer. Una madre... Claro, por eso. ...que es madre... Sí. ...le da los mejores consejos a sus hijos. Sobre todo cuando ya van siendo mayores. ¿Y qué le decías a tu hija? Y una madre, ¿cómo tú lo mejor que puede hacer es no dar consejos? Y claro, cuando cumple 16 años mi hijo, ¿comprendes? Le decía a mi hijo, cariño... Mira, yo te compro, yo te compro si quieres, o te compras tú... El hotel. Te compras tú... Los preservativos. Los preservativos. Oye, Sara... Lleva cuidado. Eso. Vamos. Antonia... Porque el SIDA está ahí, para todos nosotros. Antonia... El SIDA es nuestro, todo. Antonia, tú en este país... Muy bien. Antonia, tú en este país fuiste una adelantada... Antonia, en España... Y mi hija lo mismo. Mi hija la aconsejé cuando era muy joven. Pues eso es lo que yo quería saber. Pero... Pero... Señora Tows. Claro. Ha llegado a la edad de 25 años, que es un adulto. Antonia, ahí quiero llegar yo. En este país tú fuiste adelantada de la liberación sexual... Bueno. ...hace 50 años. Yo la primera película no autorizada que vi... O 60. ¿Hasta qué punto, ahora que eres madre, te preocupa o te inquieta la virginidad de tus hijos? No, a mí me inquieta en el mundo entero la droga. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hablando de inquietudes... Esa gente que dice que toma drogas como todo el mundo. Que hay mucha gente que lo dice. Y eso es malo. No, bueno, no. Que hay gente que dice... No, yo tomo drogas como todo el mundo. Y frivolizan con ese tema. Oye, Saria... Hay una cosa que te quiero preguntar. Pero nosotros no tomamos drogas. Antonia, hablando de inquietudes, por lo menos tú y yo... Bueno, yo sé que no. Hablando de inquietudes, Antonia... Este mes de agosto, tú estabas en ese pueblo maravilloso de Murcia o de Alicante... Bueno, de al lado de Alicante. De al lado de Alicante. Y me llamaste... A 10 kilómetros de Santa Pola. Y me llamaste... Me telefoneaste varios días... Una gente maravillosa, sí. Varios días preguntándome por qué. ¿Por quién? Porque me enteré allí que algo le pasaba a Rocío. A Rocío Jurado. Y entonces te llamé a ti directamente para que me dijeras porque yo no lo creía, lo que me decían. Ya, y yo, bueno, más o menos te puse al corriente. Y ahora vemos que... Y muy mal, me sentí muy mal. ¿Qué le dirías a Rocío Jurado y a Rocío Durcal, que también está malita? Yo ayer hablé con la casa de Rocío. Ya está Rocío en... Rocío Jurado está en Houston. Y si Dios quiere, la mujer lo rebasará muy bien y estará muy bien. Ah, pero tú no te apuntaste al carro de esa gente que iba a verla para luego hablar abajo. No, yo le mandé un ramo de flores, dos ramos... dos docenas de flores blancas, de rosas blancas. Y una nota diciendo que se mejore y que siga adelante, que la queremos. Y puse el nombre de mi hija y de mi mujer. Muy bien, muy bien. Pero no soy de ir y venir y... Antonia. Por cierto, hablando de Rocío, habría que decir... Y de Marieta, lo mismo. Marieta estuvo hablándome el otro día, me llamó, porque yo le llamé al teléfono de su hija y dejé el recado, ya varios recados, y entonces ella me llamó. Y está bien, ella está muy animada. Ella también fue a Houston para saber si todo lo de aquí era correcto. Y efectivamente, ella está muy contenta porque todo lo han cogido, las dos lo han cogido a tiempo. Hablando del tratamiento precisamente de Rocío Jurado en Houston, según tengo yo entendido, y esto es una información. Rocío lo que va a seguir es un tratamiento que es una mezcla de pastillas que hacen el efecto de una quimioterapia, pero a un nivel mucho menor que la quimioterapia a la que estamos acostumbrados. Ese tratamiento se tiene que mezclar con algunas quimioterapias. Si son seis, pues a lo mejor son tres y tres en el caso de que fuese necesario. Y después se harán radioterapias, evidentemente, que se hacen siempre después de la quimioterapia. No lo sé, yo he tenido dos casos en mi familia, dos muy graves, que mi madre murió de cáncer a los cuatro meses y mi marido a los tres meses. Y he pasado por ello y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Antonia, en el caso concreto de Pepe... Espero que le vaya muy bien y se arreglará si Dios quiere. En el caso con Pepe, tú diste un ejemplo de entereza para que Pepe no supiera que tú sabías. Es decir, que fingiste durante dos años o ocho meses. No, 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 no. A ver, cuenta. Él lo operaron en mayo y cuando lo operaron en mayo lo operaron tres médicos. Ellos sabían que tenía cáncer en el colon y... ¿Cómo se llama? Próstata. No, del hígado. Se fue al hígado. Metástasis. Ah, metástasis. Teis al hígado. Oye... Entonces, perdón. Entonces, fue un día tal como hoy, porque el cáncer es muy canalla. Muy, muy canalla. Nos íbamos al médico por la tarde a un traumatólogo amigo nuestro que le llevaba a mi hija, Taís, la espalda. La tenía porque nació con raquitismo. ¿Y ahí? Entonces, Taís, nació con raquitismo. Entonces, estuvieron los doctores curándola durante un año. Entonces, ya se terminó el raquitismo, pero la espina dorsal se le quedó un poquito torcida. Un poquito. Tiene una cadera un poquitín más alta que la otra. Y entonces íbamos al doctor para que la viese, porque la estaba tratando desde pequeña. Y entonces, mi marido, ese mismo día, por la tarde, Pepe, al ir al médico este, al traumatólogo con mi hija, me dice, amor, dice, mira, ay, dice, tengo, me he limpiado, he hecho caca, me he limpiado y me ha salido sangre. Y digo, uy, digo, pues eso es que tienes una, tienes una... ¿Un fero? No, no. ¿Hemorroide? Una hemorroide. Dice, pues yo quisiera ver, porque ahora ya que vamos a ver a Juan, pues yo quisiera que me lo vieras tú, porque me he intrigado mucho, porque he echado mucha sangre y roja. Y entonces cogí y le miré, me puse mis gafas, le miré y le vi como una lengüecita, toda roja, entonces cogí un trozo de algodón, la cogí y la amagué para que soltara. Para ver si era la... Era, sí, era una, era una... Hemorroide. Era una hemorroide. Entonces, bueno, digo, es una hemorroide, tranquilo, tal y cual, nada, nos vamos al médico y estando en el médico viendo a mi hija, yo le digo a Juan, digo, Juan, digo, mira, este, ahora a los 58 o 59 años que tenía, que iba a cumplir 59 años, digo, digo, tiene un hemorroide, digo, como una lengua grande, llena de sanidad, dice, ah, sí, dice, a ver, déjame, túmbate, que te lo voy a ver, yo de esto no entiendo, pero, vamos, entendía, porque es un traumatólogo maravilloso, dice, te voy a ver, y tú, uy, le ve y dice, pero si lo tienes llenos de, 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 dice, mira, yo tengo un digestiólogo maravilloso que te puede ver inmediatamente, porque la tienes sangrando. Mira, vamos a llamarle desde aquí y vamos a ir, yo, yo termino con tu hija y te acompaño y vamos a ver a, a, a este, a Jordi, que era Jordi. Y entonces fuimos ese mismo día, esa misma tarde y esa misma hora fuimos al doctor y entonces el doctor lo vio y dijo, sí, tienes una cantidad de hemorroides, las tienes vivas. Entonces, mañana ven, en ayunas, que te voy a hacer un, un esto para verte el, el, el colon. Entonces, le dije, no, él no, no ha tomado nada, o él no ha comido ni nada, ni ha desayunado, porque él no ha desayunado. Porque cuando llevábamos a mi hija, ya era muy tarde y él no quiso comer, porque estaba nervioso con lo de la, con lo de la niña. No, no, con lo de él. Estaba muy nervioso con lo de él, porque la niña la llevábamos X tiempo. Y entonces, para que veáis lo que es el cáncer, le empezaron con la máquina esta a salir el colon, todo, 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 blanco, 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 y de pronto, como una manzana, como una naranja así de grande, tenía el cáncer. Lo tenía cinco años ya y no le había dado la cara. Le hacen ecografías inmediatamente y chocan con el hígado. Y entonces, se presenta el del hígado, el que le iba a operar del, del, del colon. Yo me, yo me voy porque me está agarrado. No te pongas malo, no te pongas malo. No, no, voy a mirarme. Es que se sugestió. Bueno, hagamos una tos. Sara, te agradecemos desde luego ese gesto de Siente Iba. Te quiero decir que lo que ha dicho, lo que ha dicho Rocío Jurado, que declaró el otro día la mujer, dijo que fuésemos, hiciésemos todos los años un chequeo para que si tuviésemos algo, se llegaba a tiempo. Que llegando a tiempo, se pueden arreglar muchas cosas y pueden pasarlo muy bien. Bravo. Bravo. Nos apagamos a sus favores que nos hiciste el mensaje de Sara Montiel, al que acompañamos en esta misma ovación, si me permiten. Gracias. Sara, bravo. Nuestro presente, que como siempre queremos intentar terminar con buen humor para Sara, del humo del puro, salen tres de tus amores, Giancarlo, Zeus y Thais. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada. Ay, qué gracioso. Sara Montiel, tómalala. Hasta la próxima vez. Chao. Cuídate mucho, Sara. Apoyar a mi hijo cuando salga con el bisbal. Hombre, claro. Bueno, mejor que se lo compren. Todo un bisbal. Se lo compren mejor. El Ave María.